¿Alguna vez te has preguntado cómo volverte realmente atractivo? No me refiero sólo al aspecto físico, sino a esa cualidad que atrae a la gente hacia ti, que hace que los demás quieran conocerte mejor, pasar tiempo contigo y, sobre todo, escuchar lo que tienes que decir. Ser atractivo no se trata sólo de apariencia, sino que es una mezcla de actitud, autoestima y comportamientos que podemos cultivar en el día a día. En primer lugar, el atractivo comienza desde dentro. Cuando tienes confianza en ti mismo, cuando eres consciente de tu valor y te respetas, transmites estas vibraciones a los demás. La confianza en uno mismo no significa ser arrogante, sino sentirse cómodo con quien es uno y con sus elecciones. Las personas tienden a sentirse atraídas por quienes saben quiénes son, quienes caminan con confianza y con un propósito claro. ¿Pero cómo generar esta confianza? Primero, aceptando tus fortalezas y debilidades y trabajando para mejorar cada día. Recuerda que nadie es perfecto, pero quien trabaja en sí mismo, quien demuestra que quiere crecer, siempre es visto positivamente por los demás. Otro elemento clave para ser atractivo es la empatía. Saber escuchar, comprender y conectarse con los demás al instante te hace más interesante. La gente aprecia a quienes están presentes y disponibles, que muestran un interés genuino por ellos. Así que la próxima vez que hables con alguien, escucha realmente lo que dice, haz preguntas y muestra interés. Esto te convertirá inmediatamente en una persona más atractiva para los demás. Luego está el lenguaje corporal. La postura que adoptas, la forma en que te mueves, el contacto visual que mantienes. Todo esto juega un papel fundamental en cómo te perciben los demás. Una postura abierta, relajada, con hombros rectos y una mirada segura, transmite inmediatamente seguridad y atractivo. La sonrisa también es un arma muy poderosa. Una sonrisa sincera puede cambiar por completo la percepción que los demás tienen de ti. Por último, no olvides la importancia del crecimiento personal. La gente se siente atraída por personas apasionadas, curiosas y con ganas de aprender. Cultiva tus intereses, nunca dejes de aprender, desafiarte a ti mismo y ampliar tus horizontes. Esto no solo te hará crecer como persona, sino que también te hará mucho más interesante para los demás. Si estos temas le resultan útiles y desea obtener más información sobre cómo mejorar su forma de pensar y su estilo de vida, suscríbase al canal ahora. De esta manera siempre estarás al tanto de los nuevos vídeos que publique y tendrás acceso a contenidos que te ayudarán a desarrollarte tanto personal como profesionalmente. Y no olvides dejar un me gusta si encuentras valor en este vídeo, tu apoyo es esencial para ayudarme a crecer y seguir creando contenido de calidad. Nos vemos pronto para el próximo vídeo.